La explicación, la explicación, la desaparición Yo me encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta tu nombre No me deja ni un mensaje Baby, mi back me responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta tu nombre No me deja ni un mensaje Baby, mi back me responde Que soy el duermo de amor, el duermo de amor Estoy enfermo de amor, el duermo de amor Estoy enfermo de amor, el duermo de amor En el duermo del amor, el duermo del amor issementỾ No me deja ni un mensaje Ni un mensaje Tenca el duermo en Colombia No me deja ni un mensaje Kay, mi back me responde Y meresso Y me miлон Gil Y yo te sigo buscando Pero a veces sufren que menos se lo merecen Yo sigo aquí llorando por meses Porque sufren entonces ese Solo me queda una foto Yo día a día me aboto Lento troco con mi corazón rojo Que mi vida tiene un fuerte voto Y yo por ti voy a rechazar Yo estoy enfermo de amor Ya 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 no se da ya